Durante el 1 de agosto, cultivados en nuestra región, este año los agricultores locales han trabajado algo a mente para asegurar que los ingredientes, en particular la nuez de castilla, la pera lechera, la manzana camochera, el dulce de Ontario y el chile poblano de Ontario, sean la mejor calidad para la plantilla musical de esta temporada. A lo largo de su historia, los calpenses se han dedicado a la agricultura y al objetivo de huertos frutales que han determinado otros hombres y tradiciones. Desde hace 20 años, Calpa es reconocido en la elaboración de chiles en Ocada y cada año sus habitantes abren las puertas de su casa para que los visitantes se deleten con este manjar gastronómico. Por esta razón, nos complace invitarles a la ventana feria del chile en Ocada en el municipio de Calpa, el corazón y la tierra del chile en Ocada y que se llevará a cabo los días de semana del mes de agosto y teniendo una gran inauguración el 5 de agosto a partir de la 1 de la tarde en la explanada municipal publicada en la calle 16 de septiembre y posteriormente todos los fines de semana hasta el 27 de agosto.